Su nombre, por favor. Mireia, Mireia Esther. Buenos días. Nos encontramos aquí desayunando con mis amigos Benjamín. Muchas gracias, amigo. Mi amiga Bere, gracias. Mi amigo Valente, gracias. Estamos... ¿Cómo es día de... ahorita del 21 de marzo? Ahorita el símbolo de la mujer y... de la primavera que inicia. Pues ahorita nos encontramos aquí desayunando y quisimos pasar ahorita en la mañana a disfrutar un rico cafecito, pero en familia, con los amigos. Con los amigos y queremos darle... pues un abrazo a todos y esperemos que disfruten este día. Les saluda su amiga Mireia, Mireia Esther. Un abrazo. Gracias.